oye me saludito saludito mis hijos este se mire don goyo quien les habla bienvenidos y bienvenidas sean todas óyeme a esta su plataforma señores y señores la number one la que a usted ha hecho su favorita oye me soy el amigo de la coma y quien les habla es mi amigo don goyo eso así mi amigo don goyo escúcheme una cosa y es que como santa rosa en el día de hoy se ha confirmado a través la gerencia de tele 11 que como santa rosa ha anunciado su retiro definitivo de la televisión puertorriqueña señoras y señores que cuán cierto es esto que si usted le crea como que todos los detalles habidos y por haberlos tengo yo aquí descarga de la coma hay a dos personales de este país que se han estado olvides celebrando todavía están con la salida de la comida televisión vengo aquí con nombre y apellido y que por lo que dijeron olvides de todo un poco así que mira condenado dale para allá que esto sí que está caliente dale para allá que nadie controla que no te perdona don goyo es un viejo hablador sepa usted que es medio bochincheo usted saca los trapos al sol me eres condenado pero no es pa' que tengo goyo vamos de que vinimos digo yo bueno don goyo que pasó vamos de que vinimos goyo oye eso es así vamos rápidamente raudo y veloz con lo que vinimos señores y es que ya se sabe señoras y señores la gerencia de tele 11 ha anunciado en el día de hoy que cubo santa rosa se retira porque la coma y obviamente había hablado ayer en el programa de hecho vamos a ponme ponme ahí exactamente qué fue lo que dijo para aquellos que no lo han podido ver ponme exactamente qué fue lo que dijo la coma y que esto fue de manera inesperada no se lo esperaba absolutamente nadie y de hecho es atípico que lo haya hecho en una manera que no todo el mundo esperaba aunque ya la coma y se ha tomado breaks verdad cuando se fue de mega tv fue en diciembre y se ha tomado unos descansos también en diciembre así que pudiese este todo tratar ese también de un break quecito de cobo pero ya la gerencia anunció así que ya estamos hablando de otros 20 pesos si vemos a la coma y nuevamente probablemente sea en otro canal así que vamos a poner el visual de la coma y regresamos por acá dale para allá para que se enteren ustedes por ahí mejor se enteran por mí les quiero decir a todo Puerto Rico esto que voy a decir ahora esto no piensen que es un chiste que es una broma que es un chiste de mal gusto nada ok señoras y señores este programa va a llegar a su final el 22 de diciembre lamentamos muchísimo que esto que esto sea así pero la vida la vida la vida es así señores a mi mani y el cobo Santa Rosa yo le doy todas las las gracias porque él él se ha portado muy bien con todos nosotros a Jan le doy las más expresivas gracias Jan gracias por estar aquí placer fue mío señoras y señores también le doy las más expresivas gracias al señor Elena Lieberman que gracias señor Lieberman por comprender ciertas situaciones a toda la gerencia de Tele11 al señor Winter Winter Horton a doña Luani Peyot en fin a todos a todos y a los técnicos que si los técnicos y las técnicas no seríamos no seríamos nada y al equipo de producción de la Comay el viernes 22 de este mes ya yo les les daré más más detalles pero para que se enteren para que se enteren por ahí pues yo mejor se los digo se los digo a ustedes para que lo sepan y entonces que no se vaya a enterar la prensa por ahí entonces estén diciendo cosas que no que no que no tienen que decir o que no son o que no son ciertas vuelvo y repito señores esto no es un chiste esto es serio esto es cierto el programa de nosotros de aquí de la Comay vamos a estar hasta el diciembre 22 del 2023 ok damele pausa por ahí eso es básicamente lo puede buscar en las páginas de Facebook y por todos lados ya lo han tirado eso es básicamente lo que deja saber la Comay ahí de jover en un espacio que le agradece a Lieberman el presidente de Tele11 nuevo presidente de Tele11 por entender quiere decir que esto concuerda con lo que salió hoy en el día de hoy sobre la renuncia y que supuestamente es Cobo Santa Rosa quien se está retirando voy a leer lo que salió el comunicado que hizo Lieberman el Lieberman Media Group Lennon Lieberman quien comunicó que él aceptó la decisión del productor y titiritero Antulio Cobo Santa Rosa de que a finales de diciembre al 22 casi antes de la festividad de la Navidad quería terminar con su contrato y olvídese que no iba a renovar el contrato y entonces lo que él deja saber es que y esto son palabras textuales de don Lieberman dice nuestro deseo era continuar presentando cada tarde a la Coma un espacio que era disfrutado por una amplia audiencia audiencia en la isla cada tarde sin embargo entendemos y apoyamos la decisión del señor Santa Rosa de llevar una vida más tranquila le deseamos ser mayor de los éxitos y que pueda disfrutar de esta nueva etapa expresó Lieberman de hecho cuando hacen lo que le llaman el up run del canal que es darle le dan a ustedes un preview como diríamos en el buen español un adelanto de lo que se va la nueva programación del 2024 se incluyó a la Coma y por eso es que nosotros estamos todavía estamos en duda de qué fue lo que sucedió aquí porque ese up run de los programas nuevos del 2024 estaba el programa de la Coma ¿me entiendes? y porque de la noche a la mañana sin sabor eso lo que dijo la Coma ayer señores usted me perdona pero eso fue como sin sabor como que me voy ¿qué pasa? entonces mucha gente comienza a hablar y dicen ah pues eso fue el Ieser Molina ah pues eso fueron las presiones pero pues se les olvida que hace poco también ¿verdad? tuvieron que operar de emergencia estuvo enfermo Cobo Santa Rosa en un fin de semana creo que lunes, martes regresó así que puede ser que la salud de Cobo Santa Rosa también esté en juego a lo mejor todo este revolú ¿verdad? no necesariamente el que el Ieser Molina tenga la razón pero verse involucrado en ese tipo de revolú a lo mejor pues sacó de tiempo a Cobo Santa Rosa se molestó y se enfermó ¿verdad? a raíz de eso se enferma ¿verdad? por el estrés y a lo mejor su esposa también le dice mira negro ya tú tienes tú vas para 75 así que ya estamos a ley de nada así que yo creo que ya es hora ya has hecho mucho creo que ese pudiese ser pero no sé me está eso soy sincero y en breve se los voy a dejar saber en detalle pero me está raro que la Comay se vaya a retirar por lo menos de esta manera ¿verdad? porque este señores Cobo Santa Rosa lleva muchísimos años en la televisión en Puerto Rico de hecho ponme unos visuales ahí de Cobo Santa Rosa de Titiritero mire hace muchísimos años oye tremendo Titiritero Cobo Santa Rosa usted no lo ha visto vaya a YouTube y búsquelo tremendo Ventriluoco hacía shows de magia para los niños era tremendo la verdad es que tenía un talento para hacer eso eso es algo un tanto complicado ponme unas fotos aquí que me han conseguido mire esto señores lo que me han conseguido antes de hablar de la descarga de la Comay esto lo tiró primera hora señores mire eso esa es esa es la Comay mire ¿qué coño es eso? no pero óyeme esa es la Comay óyeme esa es la Comay después de haber ido a Guabate unas cuantas libros parece que ahí habían chavos pero a Telemundo ahí había dinero y la Comay estaba pero mire estaba redondita redondita pero mire ahí señores mire estaba la Comay ese traje que tiene parece una cortina de baño señores la Comay pues mire eso señores esas son fotos dámele para el frente esas fotos para que la gente las pueda ver mire ahí Leo Fernández que en paz descanse Eddie Miró también en buenos tiempos mire ahí Leo Fernández mire están hasta que machaban mire la ropa yo creo que la comida de Leo Fernández se la estaba dando también a la Comay mire esas esas teclas esos senos están doble D mire eso con Héctor Travieso ya usted sabe señores el animador de animadores creo que el mejor animador me perdonan todos los demás pero el mejor ha sido Héctor Travieso míralo ahí tremendo pusimos a revisar contenido y la verdad que Héctor Travieso era la changa y Leo Fernández ni se diga ese trío que tenían aquí señores si estuviesen Leo Fernández vivo y estuviesen juntos hubiese un programazo así en esos tres tremendo junte y pues ahí son esos hombres eso lo tiró a primera hora hasta ahora el boicot que le hicieron a la Comay también la Comay cuando aparece con Jan en Tele11 y pues entonces la cirugía que se hace la Comay que quedó el viejo feísima pero la cuestión es señores y señores fuera de todo esto pues la Comay en el día de hoy señores y señores escúcheme bien en el día de hoy hace hace una descarga señoras y señores la Comay hace una descarga porque habían varias personalidades en el ambiente artístico estaban olviese estaban que bailaban en un pie señoras y señores mire adiós quién es ese ese es Manny Manuel está Manny Manuel olvíese cuando anunciaron que la Comay se iba estaba gozando señores y señores pero primeramente quiero ponerles para todos ustedes la Comay hace una descarga y antes de entrar en los pormenores de la descarga quiero para que ustedes puedan entender a quién ella se refiere número uno Sandra Rodríguez Cotto ¿qué dijo Sandra Rodríguez Cotto de la Comay? Pómalo ahí el visual dame el reply escuche bien que de luego entonces vengo con la descarga de la Comay dale a reply ahora sí que ahorita tuve problemas con la conexión buenas noches le saluda Sandra Rodríguez Cotto son cerca de las siete y media de la noche y me acabo de enterar de una noticia bien positiva para Puerto Rico una escoria menos va a tener nuestro país como Santa Rosa se va y lo van es obvio que la información que teníamos sobre él iba a trascender su pasado su expediente y sus problemas que datan desde la época en que vivía en Mayagüez volvieron a perseguirlo aunque intentó esconderlo todo en la vida se sabe así es que es una escoria menos pero es el primero vienen más así que pendiente a la gente que le ha hecho daño al periodismo serio en este país gente decente que ha sido humillada por ese bambalán y todos los que han estado con él que se preparen que lo que viene ahora está apenas comenzando así que por fin como Santa Rosa Zarrata Escoria te vas de Puerto Rico y no espero que regrese porque faltaste al respeto y no supiste valorar el derecho a la libertad de expresión que es un derecho que todos tenemos y lo hiciste para hacerle daño a nuestro país así que me alegro que se haya ido y me alegro que se vaya los días están contados y prepárate porque como dije esto es solamente el principio para ti para Jan Ruiz para los técnicos y todos los que se burlaron de tanta gente en este país que se preparen porque esto apenas está comenzando ahora y como dije ya era hora de que se fuera dámeme pausa señoras y señores Dios mío esa es Sandra Rodríguez no señores no ajuste su televisor para si esto se va a poner bueno no pero oye mencionó ahí a todo el mundo a Jan Ruiz jugando pelotadura hasta Gary Rodríguez menciona esa condenada señores se van yo creo que yo yo creo que a mí me van a a mí me van a picar la cabeza antes de yo ir a un canal que la gente se cree que yo voy a un canal yo creo que a mí no me van a dejar llegar porque esa gente me van a boicotear ¿qué pasó? lo que pasa es que yo los veo furiosos yo los veo furiosos vamos a pasar al próximo señores que es Eliezer Molina dame por acá el que digo Eliezer Molina que hasta una canción cantó de la para la Comay pónmelo ahí si lo tiene mírelo ahí ese Eliezer Molina primeramente la Comay va a hablar sobre una foto sobre una acusación de ¿verdad? que le hicieron a Cobo Santa Rosa allá en Mayagüez esa es una foto que puso hoy la vaselina ya usted sabe para lo que es y ahí está el pliego acusatorio será no sé cómo se le llaman la querella que se le hizo en contra a Cobo Santa Rosa ¿se acuerdan? que lo acusaron de una tiendita de una escuela una cuestión ahí pues la cosa es que ayer hizo un video mientras yo estaba en vivo creo que también lo hizo pero mire lo que tiene que decir Eliezer Molina dame la iPlay escuche bien bueno muy buenas noches la caída de Cobo Santa Rosa la caída del programa de la Comay y de pronto estamos de fiesta con Jesús al cielo queremos ir y todos reunidos en la mesa es Cristo es que va a ver échale ve que no es imposible no es imposible el lambón tremendo lambón tú le estás con nosotros fue haberse metido con nuestro pueblo con nuestra gente personas como Sandra Rodríguez Cotto que ha tenido que llorar tanto por lo que usted le ha hecho a ella a su hija la misma Natalia Rivera Juliana Vargas son tantos que no voy a ponerme a mencionar Manny Manuel históricamente usted ha sido un lastre que ha tenido que cargar nuestro país desde Julito a la Batut y todas esas cosas para acá pero quiero ahora tener una conversación con el FBI mire es muy normal que estas personas huyan cuando ven que el agua la tienen a punto de ahogarse pero ustedes tienen que tomar en consideración lo siguiente como es posible que un programa que se dedica al chisme y al bochinche y al descrédito de pronto cuando una figura tocó tocó un acto de corrupción que se cargaba desde las agencias del gobierno vean como este señor Cobo Santa Rosa reaccionó en contra nuestra que no somos farándulas que no tenemos nada que ver con el mundo en el cual él se supone que se desarrolle observen como pasó lo mismo en Salinas ok damele damele pausa y van a poner un anuncio regresenme por acá eso es básicamente lo que estaba cantó hasta una canción Eliezer Molina para la Comay lo que quiero mostrarles ahora el por qué la Comay se la descarga porque la Comay se la descarga pero no mostró que fue lo que se dijo en su contra pero ahora yo le voy a entonces mostrarle muéstrame por ahí ese es Eliezer todavía está hablando muéstrame el de la Comay ese mimito eso fue ahora mismo cuando la Comay habla sobre su salida y también pues habla de de esta descarga de Eliezer Molina y a la periodista Sandra López Cotto dame la iPlay pon atención pon atención señoras y señores pueblo de Puerto Rico hay una obsesión hay una cosa horrible de algunos tráfala y algunas escorias contra contra mí contra Jan pero más si me contra este Cobo Santa Rosa señoras y señores oiga oiga y escuche bien hay personas que ahora se están que yo voy a estar o sea que me han que me han sacado de aquí de Teleonce seis o siete que en su momento los voy a mencionar hay una hay una este una persona que es una escoria entonces en la misma página tuya en la misma página tuya mija te han escrito barbaridades vamos a ver lo que le han escrito a la escoria número uno del periodismo en Puerto Rico déjame déjame ver vamos a ver mira que que dice Tito ridícula que eres la Comay la única que se atreve a decir la verdad y por ahí y por ahí siguen déjame déjame Malmorares que dice empieza a dar el ejemplo tú porque llamarlo escoria ahora estás demostrando tú que eres una escoria si tan periodista eres señores esto es una periodista que no vale ni la pena mencionarla es una escoria mire esto básicamente por eso es que Dios te ha mandado unos castigos pero horribles por eso es que que nadie nadie te quiere ni tú misma gente eres una acomplejada porque la escoria eres tú y seguimos miren rapidito ojalá ojalá y la metan en otro canal está siempre con el mismo dilema mija está siempre con el mismo dilema mija ok entonces ahí Vanessa que dice pero señora con esa boquita usted wow cosas veremos señores eso es eso es esta escoria el otro escoria oiga el otro escoria está tratando de traer cosas de donde no hay Jan una pregunta cuando alguien cuando alguien quienes son los que los que acusan en sí en una corte tú estás bien damele pausa aquí cuando se me pasó decirle cuando habla de Sandra Rodríguez Cotto cuando la comedia habla de que la vida la ha castigado recuerden que se había hablado también de que la hija de Sandra Rodríguez Cotto padece de una condición que no voy a hablar sobre ella pero a eso se refiere la comedia cuando habla de que la vida le ha mandado castigos vamos a seguir el fiscal es el rol de acusador y que tiene que hacer el fiscal acusar a la persona y buscar prueba para acusarse y buscar prueba mira canto de estúpido escoria humana llevas llevas seis ocho nueve meses tratando de buscar cosas donde no las hay si tú tienes alguna prueba algo contra Cobo Santa Rosa pues mira tráela porque lo que tú mira lo que tú no sabes es que Cobo está feliz contento ya entonces este estás todo el tiempo no sueñas con Cobo Santa Rosa Taráfala escoria ¿por qué no te ¿por qué tú no te enfrentas a Cobo Santa Rosa? ven porque mira más enano de lo que eres Cobo Santa Rosa te va a jancar la cabeza tan sencillo como eso así que ¿cuál es el problema tú? que estás enamorado de Cobo Santa Rosa tan sencillo como eso trae las pruebas vamos saque 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 las pruebas que tú quieras está por ahí no que si una declaración jurada aquello que si lo otro trae las pruebas tan sencillo como eso entonces ahora estás diciéndote que no que si que si que si triunfamos que si esto que si lo otro ahora dice que quiere sacar y que a a Gary Rodríguez y a y a y a Ferdinand Pérez así mira no seas estúpido canto de ya tú sabes ok bueno señoras y señores vengo rápido no sé ok damele pausa señores y señores ahí tienes esa es la descarga señores y señores de la Comay a Eliezer Molina y a Sandra Rodríguez Cotto y le dice y eso lo mostré la 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 foto que publica Eliezer Molina que si Eliezer Molina tiene evidencia que vaya allí lo invitó Cobo Santa Rosa allí a pelea le dijo que si está enamorado y le dijo señores y señores olvídese que llega aquí con la evidencia porque la gente dice que Cobo Santa Rosa vale que se está escondiendo que yo no sé yo no sé aquí señores pero a mí me está que pasó que vive el amor quien está bueno yo no sé si están en el chulo es una guerra a muerte señores llega allí Eliezer Molina y Cobo a arredarse a pelear eso olvídese eso da todos los ratings del mundo bueno la cosa es señores y señores lo único que yo le tengo que decir es que mientras la Comay no esté si la Comay no va a estar aquí voy a estar yo tan pronto el 23 23 yo no sé ni qué de diciembre a las 6 de la tarde aquí va a estar Don Goyo en lo que llega a la Comay esta es mi opinión sobre todo esto verdad sobre la Comay Cobo Santa Rosa no sé me huele a que yo se lo dije a usted que eso de los anuncios meter anuncios en el programa de la Comay como que no sé como que no iba a dar pie con bola no es el estilo de Cobo Santa Rosa de que le estén metiendo anuncios a ella cada 5 minutos y de la manera que se está yendo no sé yo pienso que no es la forma en que Cobo Santa Rosa quiera retirarse de los medios tal vez el programa no está dando los números que no es necesariamente por el programa de la Comay sino porque ya la gente no está viendo televisión señores por encima de eso Lieberman no hizo nada con la retransmisión de YouTube no sacó no monetizó esa parte de la Comay así que pues no va a poder tener de vuelta el contrato que se le está pagando a Cobo entonces deciden ponerle todos esos anuncios pues dañan a veces señores a veces estoy viendo yo la Comay y la Comay dice ah mira ¿sabes lo que te voy a decir? ah pues sí tómate esta pastilla que sé ni qué entonces uno dice pero adiós yo pensé que iba a hablar de un chisme lo que está hablando es de un producto se pierde el ritmo señores se pierde el ritmo así que lo que les tengo que decir es que yo pienso que Cobo Santa Rosa pudiese estar nuevamente en otro canal no tan rápido tal vez pues cierra bien las puertas con Lieberman no se cierra una puerta de mala manera y entonces aparece qué sé yo febrero o marzo aparece Cobo Santa Rosa de repente yo les aseguro que cualquier otro canal matarían también por tener la Comay a pesar de que no pudiese no sería lo mismo que años anteriores pero a la edad que tiene Cobo y el dinero que tiene Cobo si le ofrecen algo de seguro lo va a coger y cerrar terminar mejor su carrera que un simple anuncio ahí y terminar en Teleonso así que no sé porque la Comay inventándose las cosas mire yo no me estoy inventando aquí nada yo no me estoy inventando no me estoy inventando estoy diciendo las cosas como son y lo que le quiero decir es que lo que la chava y viene el palo descansa y aquí voy a estar yo a las 6 de la tarde para traerle a usted la noticia lo olvídese lo que se está hablando por aquí por ahí aquí lo voy a traer así que mire cállese la boca que yo lo sé yo lo sé adiós vas a ir con el chiste yo eso lo sé pero óyeme para nada para nada poco es mucho así que coja esa para llevar mira llévatelo que esto se ha acabado esta gente no sirve aquí aquí dale a ver no sirve a ver no sirve no sirve no sirve condenado pero no es paqueteo coja vámonos que vinimos eso digo yo no sirve no sirve no sirve no sirve